El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Semes son las autoridades que están presidiendo la mesa. Señor presidente, don Emiliano García Page, con su permiso. Como presidente de este comité científico del 30 Congreso de Semes y una vez que por fin ha llegado el día, tengo el grandísimo honor y placer de poder darles a todos la bienvenida a este magnífico auditorio del Palacio de Congresos del Greco de la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha. Ciudad, como saben y como han podido ver, enclavada en el corazón de la península ibérica sobre un promontorio que abraza el río Tajo a su paso. Y conocida con el sobrenombre de la ciudad de las tres culturas, por haber estado habitada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes, en tiempos de tolerancia y convivencia. Y también, como la ciudad imperial, por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I de España. Con el paso de tiempo, Felipe II trasladaría la capital de la monarquía a Madrid, como ustedes saben. Quisiera agradecer en voz alta a todas las personas que han colaborado y apoyado de forma muy importante, definitiva, yo diría, en la preparación y desarrollo de este Congreso. En primer lugar, don Emiliano García Page Sánchez, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Don Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, a todos los miembros y departamentos de su consejería. Muchas gracias. Doña Regina Lealiz Aguirre, directora gerente de Servicios de Salud de Castilla-La Mancha y, por supuesto, a todos los miembros del Servicio de Salud. Y a los miembros del Comité de Enor, que, como saben, preside su majestad, la reina Doña Sofía, y que, por suerte y también agradecimiento, la mayoría de ellos se encuentran también aquí hoy acompañándonos. Como don Ángel Felpeto Enríquez, consejero de Educación, Cultura y Deporte. Gracias. Don Antonio Rajo Moreno, general director del Museo del Ejército de Toledo. Don Miguel Ángel Collado Uyurrita, rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doña Natividad La Interés, presidente del Iustro Colegio de Médicos del Cote de Toledo. Don Roberto Martín Ramírez, presidente del Iustro Colegio de Enfermería de Toledo. O Don Álvarez Reyo, gerente de Urgencias de Emergencias y Transporte Sanitario del Sescán. Por supuesto, cómo no, porque estamos en su casa. Doña Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Toledo, y en su representación también, y del Ayuntamiento de Toledo, don José Pablo Sabrido, vicealcalde de Toledo. Así como Rosana Rodríguez, concejala de Turismo y Artesanía. También, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Toledo y a su director, Joaquín Echavarría Cuesta, y al director del Museo de Santa Cruz, don Fernando Fontes. No quisiera dejarme a nadie, y pido perdón porque seguro que puedo dejar sin nombrar instituciones y personas que lo merecen, como Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Unidad Militar de Emergencias, y, por supuesto, a todos ustedes, congresistas, técnicos, personal, profesionales de enfermería, médicos, residentes, estudiantes, que, en definitiva, son la verdadera razón de este evento y a quienes va dirigido. Y, finalmente, por el enorme, yo diría que inconmensurable, trabajo que nunca se acaba en esta empresa, de forma especial a la Junta Directiva de SEMES, de SEMES Castilla-La Mancha, a todos los miembros de los comités organizadores y científicos del Congreso, solo ellos y todos los que han pasado por este trance de organizar un Congreso de esta magnitud saben todo lo que, digamos, engloba esta experiencia, y a mis compañeros del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Toledo, así como a la dirección del centro y todos los servicios unidades. Y, en este punto, porque muchas veces se nos olvida, también a los miembros de la Secretaría Técnica, como hemos dicho en esta semana, siempre disponibles desde hace un año 24 horas al día, siete días a la semana y todas las semanas de todos los meses. Solo decirles que, si Toledo es conocida, como hemos dicho, como la ciudad de las tres culturas, la ilusión de todos nosotros es que este treinta Congreso de SEMES, por cierto, el mayor evento científico que jamás se ha organizado en Castilla-La Mancha y, en el ámbito de Medicina de Urgencias y Emergencias, el mayor de Europa, sea conocido por el de las cuatro CES, por la cantidad y calidad de la ciencia que aquí se recoja y, por supuesto, los momentos de convivencia que tengamos. Tres mil trescientas personas repartidas en casi tres mil congresistas, más de cuatrocientos cincuenta ponentes, moderadores y instructores, con un volumen de comunicaciones que, por supuesto, ha superado todos los récords. Tres mil doscientas veintiuna recibidas y dos mil seiscientas ochenta y cuatro aceptadas. Nada más, simplemente quería decirles bienvenidos, muchas gracias y disfruten cada segundo de las actividades del Congreso, de todos los rincones, con magia, historia y encanto de Toledo y de los espectaculares lugares de Castilla-La Mancha. A continuación, por favor, tiene la palabra el doctor Ricardo Juárez, presidente del Comité Organizador del treinta Congreso de SEMES. Gracias, Agustín. Buenas tardes. Es para mí un honor y, en este momento, un sueño cumplido estar aquí ahora, en este magnífico salón de actos, como miembro de la mesa inaugural del treinta Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Dicen que se alcanza la madurez cuando, con los años, uno defiende lo que defendió en la juventud. Pues yo estoy maduro, porque llevamos treinta y cinco años en esto. Hemos titulado este Congreso como Urgencias, Ciencia, Arte y Cultura. La ciencia, les aseguro, que va a quedar patente en estos días. Gracias. Dudo mucho que este programa científico haya sido superado por ningún evento de nuestra especialidad. En Europa, al menos, el arte lo pondrá la ciudad de Toledo y sus gentes. La cultura será el pozo que quede en nosotros tras esta celebración. Creo que será algo que nos llevaremos un pozo importante. Y poco más, o mucho más, porque en mi pueblo, que soy de aquí, de la provincia, dicen que, y en muchos sitios más, que de bien nacidos es el ser agradecidos. Así pues, quiero dar las gracias, en primer lugar, al presidente don Emiliano García Page. Gracias, presidente. Sé de buena tinta que nos ha ayudado mucho, incluso con gestiones personales. Gracias a los consejeros de Sanidad y Cultura. Se han volcado con el Congreso. Sin ellos, Jesús Fernández y Ángel Felpeto hubiese sido imposible esto. Y digo, materialmente imposible, porque no cabíamos. Gracias a Regina Leal, gerente del SESCAN, urgencióloga de PRO. Regina, como eres de los nuestros, no hay más que decirte. Gracias. Gracias al Ayuntamiento de Toledo y a su alcaldesa, a su ciudad y a sus equipos. Han ayudado mucho y lo seguirán haciendo durante estos días. General Rajo y sus oficiales y jefes nos han ayudado mucho con el Museo del Ejército, igual que al Museo de Santa Cruz. Los dos los podremos visitar estos días solo con la acreditación del Congreso. Muchas gracias. Gracias al Viceconsejero de Sanidad de Madrid, otro de los nuestros, de los que juega nuestro equipo, Fernando Prados. Gracias. Quiero dar las gracias a una persona que en estos momentos está pasando un mal momento, Fernando Fontes, el director del Museo de Santa Cruz y del Museo de la Santa Fe. No se pueden ustedes imaginar lo que ha tenido que hacer este hombre para que podamos utilizar sus instalaciones. Gracias, Fernando. Gracias a los colegios de médicos y enfermería, gracias a los comités, organizador científico, a toda la Junta que tengo el honor de presidir en Castilla-La Mancha, a todos los que os habéis volcado. Y gracias a Agustín Julián. Es como un hermano pequeño mío. No sabes lo orgullosos que estamos en casa de ti, Agustín. Y gracias a todos los congresistas, compañeros, a los que estáis aquí y a los que están en este momento trabajando, manteniendo el tipo para que nosotros podamos estar aquí. Muy importante. Gracias. Estoy muy contento. Y os puedo asegurar que estoy tan contento que incluso me gustaría dar las gracias a todos los que estáis pensando en este momento a que no me nombra. Gracias. No es por nada, es que no podría llegar. Disculpen al hermano mayor que se emociona. Y sobre todo, gracias a todos los pacientes que durante tantos años a lo largo de mi vida y a sus familiares me han dejado entrar en las suyas, en sus vidas, en momentos tan difíciles. He aprendido mucho, mucho, que luego he podido aplicar con otros pacientes. Gracias a la Sociedad Científica SEMES por darme una nueva oportunidad que nunca me merezco. Y gracias al presidente Juan González Armengol, que es mi amigo, y entonces, pues, tira que te va. Termino con una petición. Si es posible, apaguen un poco la lluvia, presidente. Aunque sé que al tajo le viene muy bien. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Por favor, tiene ahora la palabra don Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Sí, buenas tardes, presidente Emiliano García Page, presidente del Comité Organizador y de la Sociedad Española, querida directora gerenta Regina. Buenas tardes a todas y a todos, autoridades y compañeras y compañeros que estáis en este magnífico auditorio. Bueno, me gustaría empezar porque hace muy pocos días, y seguramente de la mano de Agustín Julián, gracias Agustín, me entrevisté, me encontré con dos estudiantes de sexto de medicina, que estaban aquí en Toledo terminando su ciclo, su grado, y me dijeron que querían ser urgenciólogos, urgenciólogas en este caso, eran dos chicas. Y me dijeron que no entendían por qué no podían ser urgenciólogas como especialistas. Y yo le dije que efectivamente yo tampoco lo entendía y lo que íbamos a pretender es que principalmente no entendiesen quién tenían que tomar la decisión y en ello estamos. En mí tenéis un consejero que seguirá batallando porque esas dos chicas que me encontré el otro día puedan ser urgenciólogas. Gracias. No todos serán aplausos, perdón, no todos serán aplausos, porque sé que también tenemos gente en contra con la que nos estamos reuniendo y seguramente entre todos, y ahora con el nuevo Gobierno. Bueno, seguiremos luchando. Carmen sabe, y Carmen también es una luchadora, la ministra recién nombrada, o que va a ser nombrada, que esto es una lucha que tendremos que ganar entre todos, y sobre todo con armonía y con consenso, pero verdaderamente os lo merecéis. El modelo que en Castilla-La Mancha hemos ejercido para que nuestros servicios de urgencias terminen siendo lo que queremos, es un modelo de participación, y de participación con criterio, con experiencia y con el conocimiento de los profesionales, y eso nos llevó a hacer una red. Este fue, y esto es verdad, se puede contar de manera demagógica, o no, yo lo cuento como sé. Este fue el primer encargo de quien hoy tengo a mi derecha, don Emiliano García Paz. El primer día que me senté en el primer Consejo de Gobierno, dijo que lo primero que teníamos que poner en un buen funcionamiento, digo buen, y luego funcionamiento, eran las urgencias de Castilla-La Mancha, porque ya no se merecían seguir en el defensor del pueblo, de donde las cogimos, no se merecían estar en primera página de todos los periódicos, y sobre todo, nuestros ciudadanos no se merecían tener el trato que venían teniendo, y ese fue el primer encargo, y si yo fui nombrado el 5 de julio, esa misma tarde, ya estaba hablando con Regina, que entonces todavía no era directora, y con Santiago Cortés, que entonces todavía no era coordinador de la red, para poner en marcha lo que después se llamó Plan Dignifica, y para que hoy tengamos resultados como tres horas menos de media en las urgencias, para que la gente no espere días sin poder ingresar, y para recortar los tiempos medios, y sobre todo que las altas de hospitalización se diesen antes. Es verdad que esto es un recorrido largo, pero con la ayuda de todos, con esa red y con esa participación estamos dando pasos, que hoy por hoy esa red está haciendo visitas a todos los centros, desde todas las primas, desde todas las vertientes, y estamos obteniendo verdaderamente resultados que merecen mucho la pena. Y compartirlos con vosotros, al menos desde mi punto de vista, desde la humildad que este cargo debe tener para con la mejora de la atención a los ciudadanos, me apetece mucho. Y me apetece mucho decirlo, que lo hemos hecho con todos, y que seguramente no hemos alcanzado todo, pero el camino emprendido es el adecuado, estoy seguro. Y estoy seguro que aquí, en estos días, vais a poder comprobar que la red de expertos creada para la urgencia, para la surgencia de Castilla-La Mancha, está teniendo repercusión. Y la está teniendo porque, sinceramente, no encontramos otra manera de hacerlo, no encontramos otra manera de hacerlo que con vosotros. Esta red tiene varios objetivos, principalmente era mejorar los tiempos de espera y mejorar la atención, pero, sobre todo, varias cosas. Trabajar sobre la humanización, que sabéis que es una línea estratégica de este Gobierno, y en dos asuntos muy importantes. En la distribución de recursos, nos está pasando en todas las urgencias de este país, para atender lo mismo, incluso con la misma complejidad, tenemos diferentes recursos en los diferentes dispositivos. Yo creo que tenemos que gestionar los recursos públicos de una manera adecuada, y para eso tiene que ser con el consenso de la mayoría. Y otra cosa muy importante, acabar con la variabilidad. Tenemos variabilidad no solo dentro de los mismos procesos, sino también incluso dentro del mismo paciente. Y también debemos, entre todos, acabar de manera consensuada con ello. Por lo tanto, yo no quiero gastar mucho más tiempo. Decir que seguimos trabajando con las tecnologías, con los recursos humanos y con la red para mejorar todo esto. Y nos va a llevar, que ya lo anunció el presidente hace muy poco, hace muy poco, el día 31 de mayo, nos va a llevar a crear una norma, una norma que hemos llamado 031, porque tiene varios ejemplos con el 0, varios ejemplos con el 3 y varios ejemplos con el 1. Por ejemplo, no queremos que haya nadie esperando cama a las 8 de la mañana, cero pacientes esperando cama. No queremos que haya cero camas bloqueadas cuando hay pacientes esperando. Queremos que haya tres grupos de pacientes que tengan siempre compañía en urgencias. Queremos que haya diez minutos de demora en la primera atención o triaje. En definitiva, son normas que la 031 queremos que se establezca y lo haremos también, como he dicho antes, desde el consenso. Seguiremos trabajando por la desburocratización lo máximo posible, como ya estamos haciendo en la atención primaria con la receta electrónica, con el visado que precisamente hoy, día 6, ha comenzado el visado electrónico, para que más de 100.000 ciudadanos de Castilla-La Mancha no tengan que desplazarse al inspector a avisar su medicamento, pues también lo iremos aplicando en el servicio de urgencias de una u otra manera a esa tecnología. Tenemos mucho trabajo avanzado con la imagen médica, con la imagen sanitaria. En definitiva, aplicaremos todo lo que podamos en relación a los recursos bien distribuidos. Por lo tanto, gracias por venir a Toledo, gracias por que este congreso se celebre aquí, gracias por lo que nos estáis ayudando. Hoy continuamos creyendo en nuestras propias mejoras y que ellas dan de la mano de especialistas de urgencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jesús Fernández, consejero de Sanidad. A continuación, don Juan Jorge González Almencón, presidente de la Salida Española de Medicina, Urgencias y Emergencias. Excelentísimo señor Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Excelentísimo señor don Jesús Fernández Al, consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Excelentísimo señor don Ángel Ferpeto Enríquez, consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Querida Regina Leal Izaguirre, directora, gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, querido Fernando Prado Roa, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Querido Ricardo Juárez, presidente de SEME Castilla-La Mancha. Querido Agustín también, Julián, presidente científico del Congreso, vice-rectora, director general, y resto de autoridades civiles, militares, concejales, presidentes de colegios profesionales, gerentes y miembros de la Diputación Civil y especialmente, queridos todos vosotros, ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este, ya el trigésimo Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, de SEMES. En los últimos años, parece que nos tenemos que repetir, nos ha marcado el objetivo de superar el año anterior y este año nos repetimos. Podemos decir que la presencia de más ya, llegamos a 3.300 congresistas, hace a Toledo el Congreso más multitudinario de la historia de SEMES, y por actividad también lo es. El mejor de la historia de SEMES, sin desmerecer el resto y sin desmerecer el que vendrá el año que viene. Un magnífico Congreso en una ciudad de Amás que es histórica y que es única e inigualable. Gracias muy especialmente a los doctores Agustín Julián, Ricardo Juárez y el resto de miembros del Comité de Honor y del Comité del Congreso, del Comité Organizador y del Científico y nuestra querida y magnífica Secretaría Técnica, American Express, por el intensísimo trabajo que han desarrollado durante más de un año. Gracias también a todas las empresas colaboradoras y las instituciones sin cuya ayuda esto no sería posible. Querido presidente, es un honor para nosotros, de verdad, su presencia en este acto. Queremos agradecerle este reconocimiento a usted y a los consejeros y viceconsejeros aquí presentes, a la directora gerente, en primer lugar, estar aquí. Y el impulso real en cuanto a haber podido, como ha dicho Ricardo Juárez, realizar este Congreso en Toledo. Más de 3.000 personas, son muchas, como usted sabe, e implican un espacio y una logística que nos constan que sin su ayuda no habría sido posible. El primer Congreso que se hizo en Palencia reunió en el año 77 a 600 asistentes. Fue muy meritorio, fue muy difícil hacerlo, costó mucho hacerlo. Sigue costando mucho esfuerzo en la actualidad de partir de este modelo de organización que, como saben, es un planteamiento que más que un gasto homogéneo es un conjunto de actividades, múltiples cursos, mesas, talleres, que comparten espacio y tiempo, con una tendencia ineludible, además, a la interacción, a la participación activa de todos ustedes, de todos los asistentes que eligen actividades, a menudo en competencia, y estimula el esfuerzo de todos los ponentes y los profesores. Magníficos todos ellos. Llamamos la atención también al aumento de ponentes y profesoras mujeres en los tres estamentos que ya ronda, si no he hecho a más las cuentas, alrededor del 40% por propio mérito. Asimismo, existe una amplificación con una notable resonancia en redes sociales. Los días del Congreso en el que antes supuso, el año pasado, por ejemplo, más de 28 millones de impresiones en la red Twitter. Cuestión importante en la nueva era de las tecnologías y la gestión del conocimiento de la comunicación y que esperamos que se supere con creces estos días aquí en Toledo gracias al esfuerzo también de todos ustedes. Les estamos también muy agradecidos por su ayuda desde el punto de vista institucional. La presencia del consejero de Educación, del propio presidente de la comunidad, entró con un desempeño que nace además de nuestro profundo convencimiento. Esta mañana ha habido un ejemplo de ello precisamente por la experiencia que acumulamos en nuestra dinámica y en nuestra actividad diaria de necesidad de pedagogía y divulgación, transmisión del conocimiento ya desde edades muy tempranas y acercarnos a los porcentajes en este sentido que tienen los países del norte de Europa. Nuestra semes divulgación genera iconografía frecuente y práctica en este sentido. Tanto la señora gerente de la SESCAL, nuestra compañera Regina Leal, a la que queremos mucho, como el propio consejero de Sanidad, don Jesús Fernández Sanz, podemos decirle, ratificamos como espectadores y como seguidores de este mundo de la sanidad, está marcando pautas y estilo en la sanidad española. Desde el plan Dignifica, el trabajo desarrollado efectivamente por la red de expertos de urgencias y emergencias con una mención especial a San Antonio Cortés y a mi querido Ricardo y que también forma parte de este congreso, porque se va a hablar el viernes de ello, les invito a que lo vean, al tras de gestión, supone una innovación y un nuevo impulso, es real, a esta importante parte de la medicina que la ciudadanía, como saben ustedes, considera una garantía muy relevante para la efectividad de su derecho a la salud, existiendo un alto grado de consenso social sobre el deseo de acceder a este tipo de atención médica que le permite utilizar su criterio de necesidad. En muchas ocasiones funcionan además como una red de seguridad del propio sistema sanitario. Los incidentes de múltiples víctimas, como parte integrante de la medicina de catástrofes y dentro del cuerpo doctrinal de la medicina de urgencias y emergencias, representan una intersección entre esta y lo que es la salud y la seguridad pública. El cambio de paradigma, por desgracia, de los métodos de perpetrar atentados obliga a los servicios de emergencias y a los propios servicios de urgencias hospitalarios y a los propios estados y a las propias administraciones a reflexionar sobre aspectos como la estructura organizativa, la habilidad de un método único de triaje, coordinación con los grupos de seguridad de rescate, equipos de protección individual y, en definitiva, el grado de preparación y formación que se debe priorizar y muchos de los aspectos se van a ver en este Congreso. Por todo ello, queremos manifestarle, presidente, que agradecemos la ayuda que desde Castilla-La Mancha se está realizando en la práctica en la consecución de algo sustancial para nuestra profesión y para España, básicamente, que es la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Como saben ustedes, los consejeros de Sanidad solicitaron expresamente la creación de esta disciplina en el último Consejo Interterritorial, dándose traslado a la Comisión de Recursos Humanos para continuar con la tramitación administrativa de la misma. La llegada del nuevo Gobierno hace pocos días, presidido y ya nombrado hoy, presidido por Pedro Sánchez, al que deseamos la mejor de las suertes, no debe significar retrasos en ese sentido. Más bien, al contrario, partimos además de la existencia de esta especialidad en la salida militar desde el año 2016, tramitada por el Gobierno saliente y partimos también de que en noviembre del 2011, cuando el presidente Zapatero convocó elecciones, este proyecto de real decreto deseado que llegará, se encontraba en trámites para ser valorada en el Consejo de Estado. A esto se añade que en la actualidad existe un apoyo prácticamente unánime en todas las comunidades, que existe en 22 países de Europa y, sobre todo, un entorno social, profesional, jurídico y administrativo concluyentes. La llegada al Ministerio de Sanidad de la ya ministra, Gabriel Montón, que se recuerdan a ustedes el año pasado, comprometió su apoyo específico a la creación de esta especialidad, pensamos que será un impulso prácticamente ya definitivo a la consecución de la misma. En ese sentido, le estamos y le estaremos muy agradecidos. Un grupo, sociedad o incluso país que mira hacia adelante lo hace sin olvidarse de aquellos que contribuyeron con su dedicación y con su trabajo y eso nos enriquece a todos. Sirva este acto, lo hizo y lo hago todos los años para expresar nuestro homenaje a aquellos profesionales de nuestras tres secciones que nos han dejado este último año, en nombre a Carlos Cejudo, a María, gracias a Simón Castellanos, a José María Melgares o a Francisco Martín Castillo. Probablemente me dejo alguien más y pido disculpas por ello. Todos ellos, desde la emoción indignada y rebelde que nos genera a veces el destino, son el mejor exponente de la responsabilidad, la implicación, el amor y el respeto a la profesión y a su adecuada formación y a los pacientes. Ya voy terminando, queremos también, de nuevo, expresar nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento, como ha dicho Ricardo, muy importante, a todos aquellos compañeros que estos días están atendiendo los servicios. Estáis aquí con nosotros en espíritu y os agradecemos el esfuerzo. Muchas gracias a todos ustedes por el interés y por el empeño por ser mejores, básicamente, que es lo que demuestra su presencia. Sí, gracias de nuevo, presidente, a todas las autoridades por su presencia aquí y a todos ustedes decirles que, por supuesto, tiene a toda la organización a su servicio y por su presencia y por su atención. Muchas gracias, presidente de SEMES, don Juan González Almergol. Y a continuación, tiene la palabra el señor presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Pájez Sánchez. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Agus. Yo creo que ya puedes relajarte porque el resultado del Congreso está garantizado. Estoy convencido que de fondo en la temática y sin duda ninguna en el alcance y en el número. Muchas gracias por haber dipitado tanto a Ricardo, a Juan y a todos ustedes. hay muchos municipios de esta tierra y muchos en España que tienen bastante menos población que miembros de este Congreso. De manera que, fíjense, a estas alturas no ya que no signifique un honor para mí estar, que lo es, estoy encantado, sino si podría faltar. Creo que estoy por convicción, además de por responsabilidad, pero entre otras cosas, porque para los que nos dedicamos a la política, yo ya llevo unos pocos años, muchos, quizás más de la cuenta, esto es, el oficio de la política, no lo digo por esta semana en concreto, pero en general es de alto riesgo y no se me ocurre un sitio donde uno pueda sentirse más seguro que en un Congreso de urgencias que las tenemos y habitualmente. Además, créanme, lo digo a conciencia, mi hija, hoy casualmente me acaba de decir que ha sacado todas las asignaturas del segundo de medicina que está estudiando, todavía no me ha dicho nada de la especialidad, pero no tengo ninguna duda de que si se empeña Jesús y se empeña mi hija, no tengan la más mínima duda de que tendrán especialidad en lo que dependa de nosotros, de ninguna manera, ¿no? Pero, permítanme esta, esta es una consideración muy personal, pero siempre el oficio médico es un oficio muy valorado, no puede ser de otra manera y lo será siempre, porque en general el servicio público en su conjunto y aquí nos acompaña hoy el señor general, el pendiente coronel de la UME, de la universidad, en general el servicio público significa, debiera significar atender inexcusablemente a la gente independientemente de lo que piensen e independientemente del dinero que tengan. Esta sería, digamos, la síntesis exacta y perfecta de la vocación pública. Esto no se produce y desde luego no se puede exigir a todos por igual. A la hora de la verdad la administración no funciona así siempre, pero donde es inexcusable, donde realmente es hermoso, hermoso saber que estamos en presencia de la vocación pública y no estoy haciendo un análisis de sanidad pública o privada porque para que vaya bien todo, incluso la privada, lo mejor es creer en la sanidad en su conjunto, si no no cabe ni una ni otra, pero donde se puede uno realmente identificar con la profundidad de lo que significa toda una sociedad organizada, incluso dispuesta a pagar impuestos, que casi nunca se está dispuesto a pagar impuestos, yo creo que para nada, pero en realidad si para algo la gente nos dice en las encuestas que podría pagar impuestos es para la sanidad. Fíjense que nos inventamos hace unos años una cosa que se llama el céntimo sanitario y que todo el mundo ha dicho que se iba a quitar, cada legislatura se suele poner otro, en algunas van por cuatro, aquí me parece que estamos en dos, creo que se va a intentar establecer en los presupuestos del Estado para todos, pero bueno, lo curioso es que se han ido poniendo céntimos sanitarios justamente en el momento donde mayor recorte de la sanidad pública, esto tendría que entenderse que se le ha pedido dinero a la gente realmente no para subir el gasto finalista a la sanidad sino para lo contrario, pero decía que si hay un elemento público de vocación donde se comprueba lo que da de sí una sociedad cuando está dispuesta a dar lo mejor de sí misma realmente es en el servicio médico y si me lo permiten no porque esté aquí donde más le importa a la gente que es cuando tiene una urgencia. Fíjense que ustedes al final tienen que equilibrar y por eso siempre será importante lo que aquí decidan tres conceptos que son medidores absolutos de la sociedad moderna de una sociedad que se respete y se precie a sí misma. El concepto de salud siempre la salud ha sido importante siempre pero hoy me atreveré a decir que es con diferencia la prioridad uno para cualquier ciudadano cualquier contribuyente. Salud además con unos niveles de exigencia ciudadana tremendos tremendos la gente exige mucho no es malo que sea así aunque como bien es sabido pues estresa y ustedes viven y trabajan en un ambiente de estrés verdaderamente tremendo ¿no? Concepto de salud que es una prioridad social el concepto tiempo porque el tiempo cuando se hizo no este palacio que es moderno pero cuando aquí vivía porque aquí mismo nació Alfonso X el sabio el tiempo y la urgencia se medía de otra manera en años pero hoy en la sociedad de hoy que valoramos enterarnos en un segundo lo que está pasando en Japón que valoramos no los kilómetros que hay de aquí a Madrid sino el tiempo que se tarda ya nadie habla de kilómetros habla de tiempo que se tarda esa es la alta velocidad en el ferrocarril en la sociedad de hoy que cree que es mejor sociedad sobre todo si en menos tiempo se pueden hacer más cosas es absolutamente evidente que su servicio su acierto es determinante para una sociedad como la nuestra en conjunto el servicio público pero combinar salud tiempo e igualdad igualdad fíjense que para la salud la gente es enormemente exigente de la igualdad no así en todos los demás servicios públicos pero en España y en general un servicio público que se precie a sí mismo también nadie admitiría que se fíjense que ni conceptualmente a uno le cabe en la cabeza seguramente en el tiempo y hace décadas fue así pero hoy no lo admitiría nadie en España el que se atienda a alguien en un hospital en función de su nivel de renta o en función ya no digamos si es en función de su color de piel o de su procedencia este concepto de la igualdad es determinante porque los que creemos realmente en el concepto de igualdad y lo hemos hecho por demás nuestra vocación política sabemos que una sociedad España está celebrando ahora el 40 aniversario de la constitución española y este es uno de los grandes éxitos de los 40 años de constitución que llevamos la sanidad pública la sanidad en su conjunto pero a medida que somos exigentes con nosotros mismos queremos que los derechos que recogen las normas terminen objetivándose y lo que es un derecho general a la sanidad hace 15, 20, 30 años con el tiempo la gente lo que dice sí, sí pero eso significa cuánto tiempo tengo hasta mi centro de salud en cuánto tiempo es atendido mi infarto y si el día de mañana lo que decimos los españoles es que tenemos derecho a tener una misma sanidad ¿qué queremos decir? Todos sabemos que no podemos tener un hospital en la puerta de casa hasta ahí evidente aunque al ritmo que vamos seguramente todo el mundo lo quisiera pero al final parece razonable que la sociedad se modernice se haga eficaz y consolide sus servicios públicos no sólo ya por la cifra del presupuesto que también sino que lo haga fundamentalmente porque podamos ir dejando claro objetivando la prestación de los servicios públicos cuántos niños tiene que haber por aula a cuánta distancia está mi instituto que es la polémica que tenemos con casi todos los colegios y con todos los pueblos a cuánto sería atendido en caso de necesitarlo en una emergencia de ahí que se ha tan valorado el servicio de helicóptero no porque venga del cielo que obviamente también impresiona supongo que al enfermo es el que menos lógicamente pero es porque realmente la gente valora la eficacia del servicio público en tiempo y yo creo que en este sentido este es un congreso absolutamente determinante para la debatir sobre no sólo sobre su especialidad obviamente sino también por la situación general de la sanidad en España y fíjense que se lo digo en un sitio que en sí mismo es simbólico estamos en un edificio que encierra muchos mensajes Toledo está en el corazón de España no sólo geográficamente sino que además este sitio está en el corazón de Toledo aquí donde estamos han pasado cosas muy importantes cuando lo que pasaba aquí en realidad era importante para Occidente para el mundo conocido esta es una ciudad de concilios hasta el punto de que aquí en los concilios ecuménicos el tercer concilio de Toledo convirtió prácticamente toda Europa del arianismo al catolicismo y fíjense las consecuencias que eso ha arrastrado para España y lógicamente para América aquí se han tomado decisiones importantes desde la propia constitución de la primera monarquía hispánica con los visícolos y esto en su conjunto encierra una simbología que incluso en los tiempos actuales ¿quién nos iba a decir que una ciudad como esta no sé si ustedes la conocen espero que tengan tiempo para que la conozcan llueva o no llueva hay que verla en todo caso no pudiéramos elegir que llueva solo en el río pero lo cierto y verdad es que merece mucho la pena en cualquier momento de la ciudad es patrimonio patrimonio mundial 103 monumentos pero la ciudad además tiene un alma extraordinaria tiene un alma extraordinaria créanme y este mismo edificio ejemplifica hasta que punto hay que tener en todo una cierta moral positiva esta ciudad lo saben muy bien los militares que nos acompañan es probablemente la ciudad que está más pensada para que no entre nadie iba a decir pero para que no entre nadie tiene tres murallas una musulmana una medieval y una romana tiene el río que es a su vez una muralla tiene puertas en definitiva si uno consigue entrar se dará cuenta de que las calles están para perderse en realidad para evitar invasiones bueno pues en esta ciudad se ha conseguido lo contrario de estar pensada para que no entre nadie poder conseguir y este edificio lo tiene en esa pared una escalera mecánica hay dos dos remontes poder conseguir que los tres millones de visitantes que entran en Toledo puedan incluso acceder por ascensor o por escalera mecánica el mensaje positivo que sin embargo encierra una ciudad como esta es que al final lo que van a ver ustedes aquí de noche o de día iluminado espero que lo tengan iluminado al final es aquello que el hombre que la persona que el ser humano ha hecho con mejor vocación y seguramente con mayor altura de vidas esta es una ciudad conocida por las tres religiones en realidad España junto con Portugal por eso si algún chaval en Europa quiere en siete días aprender una síntesis de la historia de Europa lo mejor es que venga por aquí porque solo España y Portugal pero de una manera muy significativa España pueden aportar a la cultura europea la combinación de la religión cristiana la judía y la musulmana no existe un caso parecido y dentro de ello Toledo es un caso verdaderamente excepcional pero tampoco nos engañemos aquí ha habido epidemias aquí se ha pegado la gente y ha habido guerras vaya pocas de hecho la ciudad es defensiva como antes decía es eminentemente militar pero en tiempos de Alfonso X el Sabio y muy posteriormente hasta hoy se alumbró lo que podía ser el antecedente del internet de nuestros días el único sitio el único espacio en el mundo en el que se intercambiaba el saber entre occidente y oriente entre las distintas religiones con la escuela de traductores y en definitiva toda una cultura que realmente es trascendente y fíjense que este símbolo lo que van a ver ustedes lo que ha ido quedando con el tiempo las grandes torres las grandes murallas es aquello que finalmente cuando se hizo se pensó para durar con mayor altura de migas y eso es muy bueno para los tiempos de crisis como los que llevamos viviendo desde hace 10 años en España para tiempos de incertidumbres esta es una ciudad que ha visto de todo y por tanto encierra un mensaje de fondo de mucha fortaleza y de bastante optimismo incluso fíjense aquí arriba en la plaza de Zocodover empieza la narración del Quijote esta es la capital de la mancha una tierra que en casi todo el mundo piensa que es de ficción nosotros nos empeñamos en que sepan que es de verdad que la mancha no solo existe sino que además está en la obra más traducida y más leída del planeta después de la Biblia en buena medida porque el Quijote encierra unos valores que son eternos y aquí lo digo respetando todas las opiniones aquí uno se da cuenta de que las importantes culturas son siempre de vocación universal el Quijote que empieza aquí acaba en las playas de Cataluña cuando el Quijote pierde la batalla y recobra la cordura y vuelve y vuelve precisamente a esta tierra yo creo que desde aquí se puede entender perfectamente que no es un signo de avance ni de progreso que alguien en este país esté pensando en que Cervantes sea un extranjero en su tierra cuando Cervantes es de aquí de hecho se casó aquí y vivió en Escribia pero que realmente es símbolo de la cultura española y de la cultura universal en definitiva en estos años se pueden sacar muchas conclusiones y en estos momentos de cambio seguramente no son las más adecuadas o las que yo voy a adelantar pero sí una muy clara que les digo como ciudadano yo voy a cumplir dentro dentro de unos días 50 años no lo lamento porque la alternativa es peor sin duda ninguna yo no soy de los que se van lamentando por cumplir años porque no conseguirlo es peor pero pero lo digo con el orgullo de verdad créanme de poderle decir con claridad que tengo suficiente edad como para saber de dónde venimos y como para haber vivido lo que ha cambiado este país de verdad y lo digo a pesar de la crisis y a pesar de los problemas políticos ideológicos yo no me meto ahí yo creo que tendríamos que sentir todos un sano orgullo de que en estos 40 años a pesar de que lo que se les he dicho que esta ciudad mi despacho es el antiguo dormitorio de Carlos V que supongo que haría cosas distintas a las que hago yo lógicamente en el dormitorio pero pero les podría hablar de muchas épocas históricas de nuestro país yo si tuviera que elegir una época de la que sentirme orgulloso de verdad son de estos 40 años a pesar de los problemas de las crisis de lo que queramos de las peleas que tenemos unos con otros por favor si esto ha cambiado como de la noche al día y además lo hemos hecho entre todos que eso sí que es la primera vez que ha pasado en esta nación tan antigua y una de las cosas que yo pondría en valor por delante es esta la sanidad yo recuerdo perfectamente lo que significaba estar todo un día y toda una mañana en el centro de salud vamos no se llamaba así con mi madre yo recuerdo lo que han sido mis padres ahorrando toda su vida por si acaso se ponían enfermo en este país hombre hay miedo a ponerte enfermo pero no hay miedo a ser desatendido el principal temor que puede tener un ser humano que es el riesgo ante la enfermedad sabiendo que todo acaba en fallecimiento pero ese riesgo lo tenemos conjurado y además creo que con unos niveles francamente muy por encima de la media mundial la sanidad española es buena porque cura y además lo hace relativamente barato gastamos menos que muchos países de nuestro entorno atendiendo muy bien con errores con problemas los que quieran Estados Unidos que gasta el 40% del gasto militar mundial el 40 que se dice pronto los siguientes son los chinos con el 12 Estados Unidos puede dejar a 40 millones de ciudadanos suyos sin atenderlos en la puerta de un hospital si no llevan la tarjeta de crédito ¿qué quieren? yo me siento muy orgulloso de vivir en un país en el que los aspectos esenciales el que se pueda estudiar sin necesidad de mirar el bolsillo de los padres el que realmente podamos tener conjurado el miedo ante la enfermedad y lo hagamos además sin discriminación de ningún tipo créanme que es un motivo para hacer un balance más que positivo de estos 40 años de manera que les deseo que les vaya muy bien este congreso porque a lo mejor no se puede decir en todos pero aquí sí sé que si les va a ustedes bien es que nos va a todos muy bien muchísimas gracias muy bien pues queda inaugurado su congreso el 30 congreso que no son pocos yo ahora me volvía a esos 30 años en la edad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos señor presidente gracias 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 Gracias.